que van a ganar Hola que tal, muy buenas noches a Super Heroes llega a la ñapa gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras, solo es acercarte a nuestro punto Super Heroes más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte bienvenidos al sorteo número 3555 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y Valberto Barrios Auditor de la red de servicios del Atlántico recordemos el número ganador del sorteo anterior el 1953 así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario son 34 mil millones de pesos en premios encuentran todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y Listo autoriza Col Juegos se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy en la primera balota tenemos el número 2 en la segunda balota tenemos el número 2 en la tercera balota tenemos el número 7 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 7 2277 es el número ganador del sorteo de hoy 30 de diciembre del año 2021 muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Monpox en el departamento de Bolívar nos invitamos a seguir conectados con Supergiros por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde la fantástica la que va a ganar feliz noche